Música 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 Pagliù Saricene Vecchia Lope di tè E finitando al garazzeno Ferro indici Música Quindi Música Música Ceregin de chanjer, agua, la azotón, ningun duda de vida se agua Nau, ya eta falzu, peria perterik, hizkuzte nezado, mundua Hizkuzte izkera bajo, hizkizte atauta, aulmena, aulmena En realidad basta, hizkizte hau esta meza Beteria en ormenat, gufenko warxe Poterear en almena, es justicia de acá Poterear en almena, duermos a la cá Va, tú, cariño, tren Pequea, obediencia Va, tú, poterea, revucaerá Va, tú, poterea, revucaerá VCOC Utilize Gracias por ver el video.